Si alguna vez te envuelve la nostalgia, piensa en mí. Si al contemplar la noche me recuerdas junto a ti, si piensas que la vida ya no sirve para nada, que está tu madrugada sin amor. Recuerda los momentos que pasaste a mi lado de aquel mundo lleno de ilusión. Si cada noche buscas en sus brazos mi calor, no trates de olvidarme con sus besos. Por favor, si en medio de la vida que compartes a su lado te desvelan los recuerdos de mi amor. Si alguna vez te envuelve la nostalgia, piensa en mi amor. Si alguna vez te envuelve la nostalgia, piensa en mi amor. Si alguna vez te envuelve la nostalgia, piensa en mi amor. Si alguna vez te envuelve la nostalgia, piensa en mi amor. Si alguna vez te envuelve la nostalgia, piensa en mi amor. Si alguna vez te envuelve la nostalgia, piensa en mi amor. Gracias.